Esto es la Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos y bienvenidos a la Cantina del Ateo. En esta ocasión estoy acompañado por Edward, que tiene algún tiempo de no haberse presentado aquí, por Fercho de Destruyendo al Ateísmo. Hoy nos viene a acompañar nuevamente, me dice que quiere aclarar algunos puntos sobre la conversación que tuvimos previamente. Y Sebastián Papoto, bienvenido, bienvenidos los tres aquí a la Cantina. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, hola. Está bueno, Sebastián, adelante tu micrófono, ibas a decir algo. Sí, sí, simplemente saludar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ahora, Fercho, a ver, te cedo el micrófono, cuéntame qué te gustaría aclarar sobre la conversación que se quedó a tres cuartos de camino porque la biología me forzó a interrumpir nuestra conversación. Sí, bueno, fue una conversación de muchos temas muy larga y pues sí, ya llevábamos más de creo que dos horas o una hora. Por ahí. Y sí fue, fue que algunos puntos quedaron como en el aire que me gustaría poder retomar y aclarar. Primer punto, la parte del ateísmo que me comentabas que era no creer en Dios y de hecho veíamos una parte, un ejemplo matemático, si había alguna posibilidad o si había posibilidades de que existiera Dios. Decías, no lo sé. Y decías, pero no lo creo, más o menos fue lo que. Sí, sí, o sea, haz de cuenta. Yo no sé si sea posible. Estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si sea posible. Y como no tengo buenas razones para pensar que lo es, no creo las afirmaciones de que es posible. Muy bien. Bueno, yo estaba meditando un poco sobre esa postura y bueno, me parece que es una postura más bien una parte como una opinión, ¿no? Como una preferencia. Así como, por ejemplo, la homosexualidad, por ejemplo, podría ser una preferencia. No vamos a entrar en ese detalle, pero como una preferencia sería el ateísmo en ese caso. Hubo razones para pensar que Dios puede existir. Entonces, bueno, yo prefiero creer que no existe. No necesariamente. Lo que pasa es que esto responde a una metodología. Yo, entre otras cosas, tengo una metodología que se fundamenta en en esta noción que expresa Thomas Henry Huxley cuando dice que en lo positivo, en aquello que sí creas, en aquello que sí sabes. Déjame, espérame, déjame, déjame la pongo en la mesa y ahorita me dices cómo esa metodología la puedes trasladar a opinión porque es un método tal cual, ¿no? O sea, no es que yo opine que es así o algo así, sino que es una serie de pasos que te permiten distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. ¿Sí? Entonces, en lo positivo, lleva tu razón tan lejos como esta te puede llevar. Obviamente sin pasar los límites de la razón pura, ¿no? Kant te enseñaría. Y en lo negativo, no des por ciertas o verdaderas aquellas conclusiones que no hayan sido demostradas o que no sean demostrables. ¿Y qué significa eso? Ah, bueno, pues que mientras no haya buenas razones para creer alguna conclusión particular, pues entonces no se cree. Entonces, no es que sea mi opinión particular, sino que estoy siguiendo un método, ¿sí? Y esa es una enorme diferencia, ¿sí? O sea, parecería que quisieras decir que la opinión de un sujeto particular es, este, en cierto modo despreciable o que se puede hacer a un lado. Ah, bueno, pues tú opinas eso y pues, pues esa es tu opinión y ya, ¿no? O sea, pero las opiniones generalmente se tienen que fundamentar a partir de, se tienen que sustentar a partir de raciocinio, ¿sí? Entonces, cuéntame. Claro, claro. Mira, ese tema igual ahorita lo, si quieres, lo podemos desarrollar un poco más, porque te digo, o sea, en principio parecería que es una, una preferencia más que un, más que una, un razonamiento. De hecho, comentabas que tú tenías algunas razones para creer que, que Dios no existía y ya, bueno, ya no las, ya no hubo tiempo de que las explicaras, igual y podríamos entrar en esas, en ese razonamiento. Yo te pongo un ejemplo así muy sencillo, digamos, yo creo que mañana va a llover y tú me dices, pues yo no creo que mañana vaya a llover o yo creo que mañana no va a llover, que sería lo mismo, decir lo mismo, que es más o menos lo que pasa con el ateísmo, que dicen, yo no creo que Dios exista o yo creo que Dios no existe, es lo mismo, pero bueno, lo tratan como de, no es lo mismo. No, es que no es lo mismo. O sea, desgraciadamente nos encontramos este, con que en, en muchos casos el teísta nos, nos interpreta diciendo, ok, tú dices que no crees que algún Dios exista, ¿por qué crees que no existe? Y yo acá, a ver, no creer algo es diferente de creer lo contrario, ¿sí? O sea, las afirmaciones son diferentes. No creo que exista, a creo que no exista. Si no creo que algo sea verdad, es porque no ha, no se ha fundamentado, no se ha sustentado, no ha pasado, este, entre comillas, su, la justificación suficiente o la carga de prueba suficiente, más allá de la duda razonable, para creer que es verdad o probablemente verdad. Entonces, bueno, pues no se cree. Para afirmación, podríamos decir. Para toda afirmación, no solo la de Dios en particular, pero cualquier afirmación que no es justificada, sustentada, lo suficientemente para este, para creerla, más allá de la duda razonable, ¿sí? O sea, estar convencido de que es verdad o probablemente verdad. Entonces, pues no está uno convencido de que es verdad o probablemente verdad. Eso significa que no se cree. Eso no significa tampoco que se crea lo contrario. O sea, por eso, por ejemplo, en un juicio, cuando alguien es, este, declarado, al final, no culpable, no se está diciendo que sea inocente. Se está diciendo que la evidencia, el razonamiento, la argumentación y todo lo presentado fue insuficiente para determinar la culpabilidad más allá de la duda razonable, ¿sí? En el caso de la existencia de Dios, este, podemos encontrar que los argumentos, las supuestas evidencias, las experiencias personales, etcétera, en todos los casos se encuentran respondidos de tal manera que no superan la duda razonable. ¿Sí? ¿No se cree? ¿Me permite ponerlo un poquito más sencillo, Rafa? Claro que sí, Patricio, adelante. Bienvenido. Gracias. La posición, gracias. La posición por default ante una persona que me haga una afirmación es no tomarla de primera mano como buena y válida hasta no evaluar esa afirmación. Entonces, si Rafa dice, ah, sí, mi gato está aquí abajo de mis pies con los cables. Es decir, este punto de afirmación tal vez la pueda tomar como buena y válida, sino que entiendo que los gatos les gusta jugar los cables y que las personas tienen gatos de mascota. Tomarla, además, porque creo que Rafa no tendría un motivo para mentirme sobre eso. Es decir, tomar, pero la primera posición por default antes de hacer ese análisis, es decir, hago una afirmación y hasta que no la evalúe, no la tomo como buena y válida. Es diferente a afirmar que Rafa me miente. Sí, claro. No sé si le concluí, creo que fue un poquito más claro por ahí. Sí, no sé por qué, pero tu conexión parece estar teniendo algunos problemas, Patricio. Te me dio corta. Ah, es que estuvieron otra vez. Ah, con razón. Eso llega a suceder. Pero no sé si te queda claro, Fercho, que es muy diferente, haz de cuenta. Yo no creo que... Fercho, me dicen, oye, Fercho aventó una piedra y rompió la ventana. Sí. Pues de inicio, no lo creo, ¿no? O sea, necesito tener buenas razones para pensar que Fercho tomó una piedra y la aventó hacia una ventana y la rompió. Sí. De hecho, la aclaración que estás tratando de realizar no es la primera vez que la escucho. Es una afirmación que hace básicamente todo el ateísmo de las últimas décadas. No es algo nuevo, es algo que se ha sostenido y se ha representado de muchas maneras y muchas veces. Pero es un razonamiento... La generalización es normal. Ojo, razonamiento equivocado. Te lo pongo con el ejemplo que te decía. Yo te digo, yo creo que mañana va a llover. Y tú me dices, yo no creo que mañana vaya a llover. ¿Vale? Y tú dices, no es lo mismo a decir, yo creo que mañana no va a llover. Dices, hay una diferencia. Muy bien. Y tú, tu razonamiento es, como no me has presentado evidencia suficiente que me confirme que mañana va a llover, entonces yo no tengo razones para creerlo. Claro. Pero no, te estás confundiendo, te estás confundiendo. Y encuentro donde está la falla en la exposición que hiciste. No se trata de que cuando tú lo dices, si yo no creo o sí creo que vaya a llover. Es si yo creo tu afirmación, si yo creo que tú tienes las bases para hacer esa afirmación. En realidad no tiene nada que ver con el clima. Cuando tú me dices, mañana va a llover, tú estás haciendo una afirmación. Y yo puedo aceptar tu afirmación o no aceptarla de primera mano y salir a buscar un periódico para buscar el pronóstico del tiempo. Porque yo no estoy haciendo un juicio sobre si va a llover o no. Yo no estoy haciendo un juicio sobre el clima. Yo estoy evaluando tu afirmación. No sé si es claro. Me parece un muy buen punto el que das, ¿no? O sea, lo que tú dices es, yo no creo, yo no te creo a ti. Eso es lo que me estás tratando de decir. O sea, yo no estoy haciendo una afirmación sobre el clima. Yo no te creo a ti. Entonces, aquí en el caso del ateísmo sería, yo no le creo a los teístas lo que están preguntando. Sería más o menos lo que estás exponiendo, ¿no? Si estoy correcto. Sí, sí, sí. Cuando te dicen, cuando te hablan de la diferencia de no creer en la existencia de Dios y creer que Dios no existe. La primera, no creer en la existencia de Dios, es una evaluación sobre la afirmación teísta. Y la otra, que Dios no existe, es una afirmación sobre Dios en sí. Muy bien. Y ahí está la diferencia. Muy bien. Ahora te voy a explicar por qué es un razonamiento incorrecto el que hace Rafa. Básicamente, lo que sucede es lo siguiente. Dice, yo no creo en tu afirmación, ¿no? Porque los argumentos que me das no me convencen. Pero en este caso, si los argumentos que todavía no te convencen, tú tienes que presentar argumentos, ¿sí? A favor de lo contrario. O sea, para confirmar lo contrario. Es decir, que Dios no va a ayudar. No necesariamente. Con yo demostrar que tu fórmula sonar tiene huecos o que la epistemología no es sólida, yo no tengo por qué hacer un contrario para no creerte. Simplemente tengo que marcar los errores en tu razonamiento. Muy bien. Me parece bien. O sea, esa es una buena metodología. Se llama reducción al absurdo. Decir, bueno, tus afirmaciones que estás haciendo tienen estos y estos errores lógicos y por tanto, entonces tus afirmaciones son incorrectas. Me parece un buen punto de paro. No, no necesariamente es una reducción al absurdo, pero... A ver, yo quiero decir algo. A ver, independientemente de lo que dice Patricio, Patricio está presentando una idea particular, etcétera. Yo sí estoy haciendo una evaluación sobre una proposición particular. Y hay una proposición particular. Dios existe. Y la proposición particular es Dios existe. Y para poder decir que Dios existe, generalmente lo que se hace es que se argumenta, ya sea el motor inmóvil, las cinco vías, el argumento teleológico, el argumento de la contingencia, las múltiples experiencias personales, la Biblia, lo que tú quieras y mandes. Entonces, todas estas cosas son argumentaciones para tratar de darle soporte a la proposición Dios existe. No creo que Dios exista, sino Dios existe. ¿Ok? Ahora, todas estas argumentaciones se encuentran con múltiples objeciones, ¿sí? De diversos tipos, ¿sí? Y estas objeciones tienden a ser ya sea ignoradas o respondidas con respuestas innecesariamente complejas, ¿sí? Y con más huecos. Que generan, obviamente, más preguntas, más problemas, etcétera, etcétera. Y cuando se da respuestas, esas respuestas, es un cuento de nunca acabar, o sea, realmente, ¿sí? No parece haber buenas razones para creer que algún Dios exista, ¿sí? Mucho menos para afirmar que existe, ¿sí? De inicio, ¿no? Ahora, lo que te estaba diciendo, Patricio, sobre que no te cree a ti, este, es sobre la afirmación particular. O sea, si tú agarras y me dices, yo creo que mañana va a llover, yo te, yo te, en lugar de decirte, no te creo o no lo creo, de inicio, te pregunto, ok, ¿por qué crees eso? ¿Sí? Entonces, tú agarras y me dices, ah, no, bueno, el meteorólogo A me menciona, este, pone estas evidencias, pone que la conducta del clima es este. El meteorólogo B pone tales cosas. El meteorólogo C pone tales cosas. Y esta, esto nos da, este, una probabilidad de que llueva a partir de estas observaciones de un 85%. Ah, ok, bajo este esquema, no sería razonable de mi parte agarrar y decir, no lo creo, ¿sí me explico? Pero, si tú agarras y me dices, yo creo que mañana va a llover, y yo tengo, este, un cúmulo de evidencia al contrario de eso, ah, bueno, pues agarro y te digo, no, 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 a ver, De acuerdo con estas observaciones, por los meteorólogos, este, ellos dicen que la probabilidad de lluvia es del menos del 10%, así que, bueno, pues no, no creo que vaya a llover mañana, ¿sí? Pero son cosas bien diferentes, ¿sí? Ahora, no es, es muy importante no confundir, Fercho, destruyendo el ateísmo. El, no creo que Dios exista, con creo que Dios no existe. Son dos afirmaciones diferentes, ¿sí? Y aunque en ambos casos, aplicaría, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo agarrar y presentar mis razonamientos por los cuales creo que Dios no existe, ¿sí? Yo no represento, por ejemplo, al ateísmo en general, yo me represento a mí mismo, a Rafa Tapia, ¿sí? Ahora, la definición global, la forma global en la que puedes entender a todo ateo y puedes englobar a todos los ateos es la no creencia, es aquel que no cree en la existencia de deidades, ¿no? Y eso nos incluye a todos los que usamos la etiqueta ateo, ¿sí? Y también incluye a aquellos que afirman la imposibilidad de la existencia de deidades, que serían los ateos positivos o fuertes, ¿sí? Pero esos forman una fracción de entre todos los que somos ateos en el mundo, ¿vale? Entonces, creo que agarrar y divagar sobre el no creo y el creo, o agarrar y pensar que son lo mismo, ¿sí? Es una falla de lógica grave, ¿sí? Porque evidentemente, no creer es completamente diferente a creer, ¿sí? O sea, ahí es Bill 3.0 excluido, no contradicción, el objeto es creer, ¿sí? No puedes creer y no creer al mismo tiempo y en el mismo sentido, o sea, es un absurdo, ¿sí me explico? Este, adelante Fercho, tu micrófono. Muy bien. Bueno, mira, vamos, ahorita sí, qué bueno que tocas ese punto que lo tocas la vez pasada, que vamos a centrarnos en tu caso, ¿no? Porque, digo, es lo que también planteabas en la ocasión pasada, ¿no? Ahorita, antes de que me des las razones de por qué crees que no es posible Dios o que no existe Dios, me gustaría tocar otro punto que tocamos la vez pasada. Tú decías algo sobre la realidad, decías que la realidad siempre habría existido y que la realidad no podría no haber existido. Correcto. Vale, esto si lo traducimos al lenguaje teológico, ateísta, podríamos hablar que esta realidad que tú mencionabas la vez pasada, básicamente es una realidad eterna, porque siempre ha existido, necesaria, porque necesariamente tuvo que haber existido, y es una realidad, además, todopoderosa, básicamente porque creó el universo, que es todo. Ahí tengo un problema. Yo también. Dicho de vos. Todos tenemos varios. Sí, no, 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 porque, a ver, este, si lo que quieres es hacer una especie de argumento panteísta, este, te hace falta ahí llegar a la conciencia, agencia e intención. Esa es una idea para que no se confundan. Vale. Básicamente la descripción que hacías tú de la realidad coincide, coincide perfectamente con la definición que tenemos de Dios. Entonces, básicamente. No. No. Yo no sé que no lo van a aceptar. No, 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 porque, o sea, a ver. A ver, ¿por qué no? Dime por qué no. ¿Dónde queda la agencia? Porque le falta agencia e intención. Esas son las dos cosas que le faltan. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la voluntad? Sí, la agencia y la intención. A ver. Según lo que yo entendí de la definición que digo, Rafa, la última vez, él definió realidad como una categoría lógica en la cual entra todo lo que existe. Como tiene una categoría lógica de una entidad, además de que no coincide con Dios, a menos que, obviamente, caigas en un panteísmo y que afirmes que todo es Dios. Pero eso no es lo que cree el teísmo clásico. Yo creo que se están confundiendo ese punto en el tema. A ver, si pueden explicarlo, les contesto rápido. Mira, yo no estoy diciendo que toda tu definición de la realidad es idéntica a Dios. Te estoy diciendo que por lo menos esos tres puntos que mencionabas la vez pasada son coincidentes con la descripción de Dios. Bueno, yo no mencioné necesariedad, ¿eh? Yo no hablé de necesariedad. No hablé de necesariedad. Tú no sabes que neces... Inclusive usaste esa palabra. O sea, necesariamente tuvo que haber existido y decías que siempre había existido. Dije que sí, la realidad es eterna, pero no dije que fuera necesaria, es absoluta. Bueno, vamos a dejar entonces en dos, de todos si gustas, para no entrar en polémica. Me decías que la realidad siempre había existido. Sí, es eterna. Entonces es eterna. Me decías que la realidad, bueno, tuvo que haber causado el universo, entonces es todopoderosa. Pues no es que la realidad causara el universo. El universo forma parte de la realidad y algún fenómeno dentro de la realidad da lugar al universo. Muy bien, bueno. Podés definir todopoderoso porque la verdad que me hace mucho ruido ahí metido. Define tu concepto de todopoderoso antes de continuar para aclarar, por favor. Sí, el concepto de todopoderoso se refiere a que tiene el potencial o la capacidad para haber creado todo el universo, todo lo que conocemos. Ahí es un poco difícil porque siento que te estás enrolando. Todopoderoso no se refiere también al concepto de omnisciencia. No, bueno, no es otro, pero bueno. No, ese es otro tema. Yo creo que estás confundiendo totipotente con todopoderoso, perdón, pero creo que hay un equivoco ahí. No, 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 ahí no hay un equivoco. Simplemente me estoy definiendo lo que es todopoderoso, ¿vale? Básicamente que tiene la capacidad de crear todo el universo. Eso es lo que estoy definiendo como todopoderoso. Sí, pero es... La parte de la conciencia, la parte de la voluntad de la mente, esa parte es lo único que, digamos, sería distinto lo que ustedes observan a lo que observa el teísmo. Sin embargo, la explicación... También el hecho, perdón, perdón, y también el hecho de que sea solamente uno. Muy bien. Entonces, directamente, tenemos algunas diferencias, pero en principio ya partimos con una idea idéntica. O sea, es eterno, la realidad es eterna, según lo que me definía la cantina del ateo, Rafa. Entonces, si la realidad es eterna, entonces, bueno, ya tiene una característica de Dios. No, en realidad, Dios tiene una característica de la realidad. Muy bien. Bajo tu esquema, ¿no? O sea... Bueno, es igual, o sea, de todos modos, ambos tienen la misma característica de ser eternos, de haber sido causantes del universo. Yo tengo que frenarte ahí. La realidad no crea el universo, porque el acto de la creación implica, bueno, primero, un ex Nilo que se va fuera de la realidad. Uno, eso. Y dos, si entiendo a lo que se refieren por realidad, es decir, si estamos en la misma página, la realidad es una categoría. Es decir, es un conjunto mayor, y un conjunto no puede dar origen a un elemento dentro de su propio conjunto, ¿no? El nombre de la totalidad de los fenómenos, el conjunto de la totalidad de los fenómenos, eso es realidad. Pero la realidad es el nombre que se le da a un conjunto categorial. Esto es teoría de conjuntos básica de quinto de primaria, ¿sí? Y si las manzanitas, todas pertenecen a un conjunto, en este caso, este conjunto es el macro conjunto, al que llamamos realidad. Y ahí embutimos a todos los fenómenos que tengan, a todos los existentes, claro, a todos los existentes que tengan. A ver, Sebastián, dime una cosa. ¿Qué causó el universo, Sebastián? No sabemos, pero bueno. Bueno, bueno, no, es un momento, un momento, un momento. Define un universo. No, antes de que definas un universo, hay que preguntar por qué ese presupuesto pone una causa para el universo. Bueno, esto ya lo deberías de saber. De hecho, el universo tiene un inicio hace 30.800 millones de años. No, 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 no. No, 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 eso, además tenemos el teorema, el tema de singularidad. Espérate, Fercho, espérate. No, no, no. Es gracioso porque nada más dicen no, pero no dicen por qué, no responden por qué. No, bueno, es que si no lo dejas, si no lo dejas. Ahí va, deja que termine el berrinche y te lo va a explicar. A ver. ¿Qué causó el universo? Y no me ha podido responder. No, bueno, es que está, lo que está tratando de explicarte es que estás utilizando mal aquí la causalidad. En todo caso, yo no tengo problema con la causalidad. Yo lo más que te puedo decir es que el origen de nuestro universo debe tener que ver con algún fenómeno pertinente a la realidad. Así de simple. Me parece, me parece una respuesta coherente, Rafa. Ahí yo no, yo no veo. Si tú quieres, si tú quieres asignarle agencia, conciencia e intención al fenómeno pertinente a la realidad, pues eso ya es otra cosa. Antes de llegar a la conciencia, inteligencia y todo eso, tenemos que ir a lo básico. Por eso le preguntaba a Sebastián qué causó el universo y se fue por otro lado. ¿Tú por otro lado cuál? Si no me has dejado responder. Dame un segundito, Sebastián. No, 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 dame un segundito. A ver. Yo voy a responder. Deja que responda Fercha, por favor. Adelante, Sebastián, tu micrófono. Hay un principio de la física que es que la materia y la energía no se crea ni se destruye. Por tanto, el universo no pudo haber sido creado. Si se modifica, si se modifica la identidad y se genera este universo observable en el que nosotros estamos, aquello es por una expansión a lo que nosotros llamamos Big Bang. Pero antes de eso, está físicamente demostrado que toda la materia y toda la energía no pudieron haber sido contenidas en un huevo primigenio como se creía en un principio. No, eso no pasó así. Existían de otra manera en un momento de hiperdensidad. En algún momento, alguna de esas fluctuaciones en esa hiperdensidad generó una aceleración de la gravedad y eso generó el universo observable que nosotros tenemos ahorita, que se sigue expandiendo, que se sigue modificando y por tanto que no está de alguna u otra manera definido y no podemos decir tú lo que estás diciendo es que originó este momento cósmico en el que nosotros estamos. Lo que generó este momento cósmico en el que nosotros estamos fue una serie de fluctuaciones, una singularidad que sucedió hace X cantidad de tiempo. Me voy a poner en esas. Pero eso no significa que no hubiese materia antes. La materia tuvo que haber existido antes. De la misma manera que la energía tuvo que haber existido antes. Hay un libro muy bonito, chiquito, no es denso. A mí no me pareció muy denso. Yo de física no sé un carajo. Los que saben, acá me conocen, saben que de física no sé nada. Pero hay un libro muy bonito que se llama La Historia del Tiempo, de Hawkins. Y allí se explica lo que te estoy explicando, ¿vale? Sí, o sea, en pocas palabras, Fercho. O sea, nuestro universo pasa de lo que era a lo que es. Así que no puedes agarrar y decir que comenzó a existir, por ejemplo. Como lo afirman algunas argumentaciones como el Calam, etc. O sea, si acaso tú no existías antes de existir y yo no existía antes de existir. Sin embargo, aquello que nos presta corporalidad sí existía. De esa misma forma, aquello que conforma a nuestro universo ya existía antes del Big Bang. Y seguirá existiendo una vez que se llegue a la muerte térmica. O sea, la muerte térmica no significa la aniquilación de nuestro universo. Significa la homogeneidad energética. Eso es todo. O que se contraiga. Ah, bueno. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Ahora, hablabas de la teoría de Penrose. Bueno, pues es que hay múltiples modelos. Pero independientemente del modelo, ninguno de ellos comienza desde nada. O sea, no hay un comienzo desde el cero absoluto, por así decirlo. O desde la nada. Adelante, Patricio. Parece que quieres decir algo. No, yo creo que básicamente cubrieron todo. Aquel micrófono era para aportar algo, pero ya pasó. Ok. Yo quería recalcar simplemente que creo que el equívoco se genera por ahí desde algunas posiciones en confundir la generación a partir del cambio identitario, como lo solía pensar Aristóteles, con una creación absoluta en términos metafísicos. Nosotros estamos acostumbrados a ver que surgen nuevos entes a partir del cambio identitario, ¿no? Es decir, de la reconfiguración, transformación de lo que era en lo que es. Nunca vemos, como ya decía Parménides, que del no ser surge el ser. Eso no lo vemos nunca. Entonces, a veces, adaptar ese tipo de pensamiento y aplicar la causalidad a ese tipo de cambio identitario nos lleva a ese tipo de errores, a pensar de que es posible una creación ex nihilo, pero no solo una creación ex nihilo, sino una creación ex nihilo realizada por un tercerente, ¿no? Lo cual es, trae un problema que filosóficamente es muy viejo, que es el problema que presenta toda filosofía monista a partir de que de lo absolutamente simple no podría estarse generando una multiplicidad. Y esto ya lo entendieron bien los filósofos presocráticos posteriores a Parménides, que abandonaron, de alguna manera, ese monismo para plantearnos un pluralismo ontológico, una serie de causas. Entonces, nada, simplemente recalcar que, incluso postulando causas para el universo, el problema de postular una causa una y única, plantearía el problema, y sobre todo con los atributos que le atribuyen los teoristas clásicos, el de las simplicidades es el más problemático, tendrían que explicar cómo a partir de algo absolutamente simple y completamente ser, surge una multiplicidad. Lo cual, hasta ahora, nadie me lo ha sabido explicar de parte del teísmo, ¿no? Se recurre por ahí al misterio, pero, bueno, no, el misterio no es una explicación satisfactoria para algunos, para mí no. Sí, yo quería... Ah, bueno, se va hasta adelante. No, no, aclarar una última cosa, como lo dije al principio, estamos hablando de la realidad como una categoría lógica en ese sentido, es, a ver, insisto en el ejemplo, no, es teoría de conjuntos, parece, ¿sí? El conjunto debe tener elementos, debe necesariamente, es decir, el conjunto es, por definición, una serie de elementos reunidos que comparten una característica determinada. Si no hay esos elementos, pues no se puede decir que existe esta categoría, este conjunto. Esto para decir que si aceptamos la idea de que la realidad es eterna, se tiene que aceptar también la idea de que los elementos que la conforman son eternos. Por tanto, y uno de esos elementos que la conforman es el universo, que el universo mute identitariamente, como bien lo decía Sebastián Martín, pues eso es irrelevante respecto a la existencia propia del elemento dentro del conjunto. Por tanto, se concluye lógicamente que los elementos dentro del conjunto también son eternos, por tanto, el universo es eterno. Si el universo es eterno, nadie creó al universo. No pudo haber sido creado porque es eterno. Correcto. No, pero además se produce otra contradicción, incluso Sebastián, a respecto de lo que se describe como categoría. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, es lo que se entiende como categoría, o clase, lo entiendo yo dentro de la lógica. Si el universo, perdón, si la realidad es ese conjunto de todo lo que existe, si Dios existe, forma necesariamente parte de ese conjunto que llamamos realidad. Así que evidentemente no pudo haberla creado. Por supuesto. Y tampoco se puede decir que Dios sea ese conjunto. Sí. No, porque no puede. Porque si la realidad es el conjunto de todo lo que existe, si Dios existe, forma parte por fuerza necesariamente de la realidad. Sí, es un miembro del conjunto. No se puede decir que sea el conjunto. ¿Sí me explico? Bueno, esto ya lo entendió Aristóteles, creo que en Segundas Analíticas, cuando dice, es una cita que hace Schopenhauer, burlándose un poco, ¿no? Incluso dice, como si Aristóteles hubiera adelantado a la escolástica, Aristóteles dice claramente que el ser no se predica esencialmente de ningún ente, que el ser es la categoría máxima, o la categoría dentro de la cual entran todos los entes, pero que no se predica específicamente como esencia de ningún ente, ¿no? Como si se hubiera anticipado a través del tiempo a lo que dirían después algunos escolásticos. Por lo tanto, creo que no se puede entender a un ente como privativo del ser en cuanto de esencia de ese ente. Pero por supuesto, o sea, agarrar y decir que el ser es Dios es un absurdo. Es como tratar de presentarte a la manzana, ¿no? Exacto. O a la belleza. Sí. Ajá. Quiero hacer dos comentarios y uno un poquito para volvernos al track de donde estábamos. Primero, el Sebastián Nuevo me cae mejor que el Sebastián Viejo porque le da a Parmenides su crédito. Así que, bien Sebastián. Y por otro lado, yo quería marcar aquí algo. Fíjense cómo empezó la conversación con una definición de realidad. Y cómo esta persona, ¿cómo es destruyendo el ateísmo? Fercho. Automáticamente, bueno, Fercho, perdón, no sabía el nombre. Está bien. Empezó a quitarle propiedades a su deidad para hacerla encajar con una definición que nosotros establecimos aquí. Entonces, ahí tenemos una falacia del móvil Go. Reificación. Es reificación, Pato. Es reificación. Se está tratando al abstracto como un ente como tal, ¿no? O sea, como un ser. Exacto. Y lo que digo es que esto pasa mucho y por eso es que surgió el panteísmo. Porque a los conceptos teológicos, para acomodarlos con la realidad, le han ido sacando atributos hasta que llegan a una deidad que lo único que hizo fue mover un dedo y empezar todo. Y todo siguió su camino normal. Entonces, eso para mí me parece... O sea, que se salen encajar con los atributos de la realidad para decir que la realidad es Dios. Exactamente. No tiene por qué serlo. Es una falacia de reificación a través de falacia de falsa equivalencia. Exactamente. Yo no soy esta persona destruyendo... Ya, de pronto, destruyendo el ateísmo es un nombre que... ¡Guau! Como la única forma de destruir el ateísmo es demostrando que Dios en particular existe. Claro. O destruyendo a todos los ateos en particular. No, porque eventualmente la lógica y la razón te van a llevar a... Es como aquellos que agarran y dicen... No, es que la homosexualidad se acabaría si los juntan a todos en una isla y los matan. O los dejan ahí a ver... Si no se pueden reproducir, entonces van a dejar de existir los homosexuales, ¿no? Este... Van a existir más. Como si esos homosexuales no hubieran nacido de parejas heterosexuales, ¿no? O sea... Pero bueno. Yo me cambiaría el nombre. Es decir, si yo me pongo destruyendo el ateísmo y todos mis argumentos son una suerte de reificaciones y falsas equivalencias, chico, ¿no tiene forma de destruir el ateísmo? Bueno, vamos a dejar claro. No, entendemos que es una forma jocosa de un nombre llamativo. Sí, sí, claro. Yo lo entiendo así, de hecho. Sí, sí, sí. Yo lo entiendo así. Ahora, les voy a pedir a todos. Les voy a pedir a todos que me regalen tres minutos completos en silencio absoluto. Fercho, te doy el micrófono. Bueno, son las 9.20, a las 9.23 ya vamos a poder interrumpirte, pero trata de no hacer muchas afirmaciones seguidas porque entonces sí tenemos que agarrar y pararte en seco porque si no es complicado agarrar y responder a lo que afirmas, ¿no? Adelante, tu micrófono, Fercho. Imagínate, para ustedes es complicado, para mí es más, son varios. Somos nueve. Hicieron un montón de afirmaciones que también, bueno, no hay ni siquiera ni por dónde comenzar a tomarlas. Bueno, vamos a comenzar con algo muy sencillo, ¿vale? Básicamente, hay, parece un consenso, fue lo que yo entendí, en que todos están de acuerdo en que la realidad es eterna. Como que existe aquello que, digamos, materia o energía, sea lo que sea que esto sea, y que esto existe eternamente. Hay algunos problemas lógicos y científicos al respecto. En primer lugar, tenemos el principio de entropía, ¿vale? Esto nos dice que si hubiera, si fuera esto real, de que la materia y la energía son eternas, ya habríamos alcanzado el máximo nivel de entropía, ¿sí? Es decir, no habría absolutamente ninguna interacción materia-energía, espacio-tiempo, en ninguna parte, porque ya se habría agotado completamente y ya habríamos alcanzado un punto límite. Ya no podría haber más entropía y, sin embargo, lo que vemos es que la entropía sigue creciendo. Segundo punto de error. Espérate. Y esto es un tema filosófico. Vamos a... ¿Qué te parece si tocamos tus puntos uno por uno, como comenzando por este de la entropía y de la energía? No, yo creo que sería mejor que explique todos sus puntos para después nosotros ir uno por uno para darle sus tres minutos. Ok, ok. Vale, vale. Los apunto, los apunto. One by one. Porque, ¿cuál principio de entropía? Porque, a ver, las leyes termodinámicas siguen de la primera ley. La energía no se crea ni se destruye. ¿Cuál principio de entropía en particular? Creo que está hablando de... Porque la entropía no indica de ningún modo que algo se desacelere en términos antrópicos o se anule o deje de existir. ¿Esto es lo que dice la entropía? Lo que pasa es que está recurriendo a lo que es la energía utilizable. En el caso de la energía utilizable, Fercho, te recuerdo que ese concepto es sobre energía utilizable por nosotros. Esa energía está ahí. Pero, no, pero además, si él quisiese referirse en algún momento a las transformaciones energéticas, que es la segunda ley, son simplemente degradaciones de energía en base básicamente a calor. Pero no se pierde. Es decir, no se anula de ningún modo. Es decir, no desaparece. No se destruye. Exacto. Porque la segunda ley de la termodinámica se sigue de la primera ley en que la energía no se crea ni se destruye, destruye de ningún modo. ¿Sí me explico? Así que hablar del principio de entropía, no sé a cuál principio te refieres, porque la ley termodinámica se sigue de tres estamentos. Es que es lo que está diciendo, Gus. Lo que pasa es que está argumentando precisamente eso. O sea que, a ver, la energía utilizable, digamos que se va reduciendo, entre comillas, con el paso del tiempo. Exacto. Y vale la pena aclarar, ahí muy fuerte, utilizable por nosotros. La energía base del vacío cuántico no se va a terminar nunca. No. Punto. Esa ahí está a punto. ¿Sí? Y la cantidad es constante. No se está haciendo más energía, ni se está reduciendo la cantidad de energía que hay en nuestro universo. Claro, esto de la parte utilizable que menciona Rafael, a esta persona, ¿cómo se llama? Fercho. Fercho, ¿es? Fercho. Fercho. Es importante tenerlo claro, porque es la energía en términos utilizables para un ser humano. Pero, sin embargo, en un macrosistema, esa energía no se pierde de ningún modo. ¿Sí me explico? Sí, ahí está. El hecho de que la podamos utilizar o no, son dos dólares aparte. Sí, claro, eso. La verdad es que es completamente irrelevante si la podemos usar o no. Adelante, Sebas, algo ibas a decir. Dos cosas. La primera, que recordemos que la entropía es sobre todo un juego de probabilidades, ¿no? De qué es más probable que suceda, ¿cierto? Y funciona muy bien para entender lo que es la mecánica de gases. Entonces, esto por un lado, entonces no se tiene que entender la entropía siempre necesariamente en términos de dispersión molecular, es decir, de enfriamiento, sino que también... ¿Cómo un asunto de ganar o perder? ¿Cómo? ¿Cómo un asunto de ganar o perder? Exacto, sí. Así lo veo, te oído. Sí, no es un asunto de ganar o perder, sino es un asunto de probabilidad, de qué es más probable que suceda. Y, por el otro lado, también recordar que, si bien este problema se planteó, si mal no estoy, hacia los sesentas o setentas, el problema de qué iba a pasar con nuestro universo y si habíamos alcanzado el punto donde la energía se iba, íbamos a llegar al punto del enfriamiento o nos íbamos a volver o qué carajo se iba a pasar, porque muchas personas decían que si contábamos la materia que había, pues en realidad ya deberíamos haber llegado al punto del enfriamiento. El punto aquí es materia oscura y la materia oscura es hiperdensa y eso, digamos, que compensa muchísimo con el tema del enfriamiento al que ya, de esto ya está calculado, de hecho. No recuerdo ahorita las ecuaciones, pero sé que ya está calculado y sé que los resultados, pues ya están. Eso se va, porque además se puso el problema. La mayoría de estos argumentos tienden a ponderar la materia bariónica en general, ¿no? Que no ocupa, ni siquiera creo yo, un 24% o así. Es el 4%. Es el 4%, Gus. Es una vaga de perico. Sí, es el 4%. Gracias por la atención. Bueno, más a nuestro favor, entonces. Es decir, hay evidentemente ciertos comportamientos energéticos que no tienen necesariamente que ver con la materia bariónica. Por supuesto. Mira, aquí, Fercho, quiero que, o sea, no me encanta, la verdad es que no me gusta estarte interrumpiendo, etc., pero aquí valía la pena aclarar este punto de inicio, ¿no? O sea, se argumenta muy seguido en círculos teístas que, este, es que si el universo es eterno, ya deberíamos de haber llegado a la muerte térmica. La energía utilizable ya tendría que haber desaparecido. De una u otra manera, la energía utilizable es un concepto particular nuestro con respecto de aquella energía que podemos utilizar o que es utilizable de acuerdo con nuestras herramientas, con nuestras capacidades, ¿sí? Y, por el otro lado, como te acabamos de argumentar, ¿no? O sea, el hecho de que la energía se disperse, por ejemplo, o se vuelva homogénea a lo largo del universo no significa que deje de existir, sigue existiendo. Lo que pasa es que está esparcida de manera homogénea a lo largo y ancho de nuestro universo, ¿no? ¿Qué suceda en ese momento cuando toda la materia y toda la energía esté dispersada de una forma homogénea en nuestro universo? Y lleguemos a lo que en muchos casos se llama la muerte térmica, no tenemos idea. Se postula un Big Crunch, se postula un universo oscilante, se postulan muchas cosas, pero realmente no sabemos qué fenómeno va a suceder en un momento dado si se llega a esparcir toda la energía y se acaba la energía utilizable, entre comillas, porque es un esparcimiento, ¿no? Es una... se disgrega, por así decirlo, se propaga. Terminamos diciendo, Rafa... Adelante. Disculpa. Que la entropía en general, es decir, en función de todas las leyes termodinámicas, que básicamente son tres, siempre parte de una concepción de un supraconjunto termodinámico en equilibrio, ¿sí? Es decir, ¿qué significa equilibrio? Que justamente los sistemas dinámicos energéticos se compensan unos a otros, es decir, no hay desaparición total de los sistemas energéticos. Y por tanto no podemos reducir la problemática de la existencia del universo a un sistema emergente desde cero de la energía. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando destruyendo el ateísmo, Ferchón habla del inicio del universo de algún modo, no nos estamos refiriendo al inicio del universo desde el punto de vista termodinámico o energético. Es una métrica de expansión. Claro, es una métrica de expansión espacio-tiempo, espacio-tiempo, pero no energético. Y cuidado, porque el espacio-tiempo en particular es una aproximación relativista, simplemente, y tú te vas a encontrar allí con que el tiempo es simplemente un concepto, es decir, es un eje comprensivo para secuenciar eventos, no es un elemento constituyente del universo. El elemento constituyente del universo es, antes que nada, energía. Correcto. Y esto lo obtienes a través de, por ejemplo, la mecánica cuántica, es decir, fluctuaciones cuánticas, energéticas, a partir de fluctuaciones de evasión, donde los estados de energía estuvieron antes del tiempo presente. Sí, también está por ahí el modelo Lambda-CDM, que habla de materia oscura condensada, etc. Pero independientemente de todo eso, o sea, lo que estarías viendo, Fercho, en este caso, es que hace casi 14 mil millones de años, hace 13 mil 782 millones de años, bueno, pues nuestro universo se comenzó a expandir con mucha velocidad, y a ese fenómeno le llamamos Big Bang, ¿sí? El estado energético previo, pues solo podemos intentar elucidar a partir de lo que observamos en nuestro universo. Pero no puedes agarrar y decir que en ese momento comenzó a existir la energía, por ejemplo. Eso va en contra, no solo de las leyes de termodinámica, incluida la que estabas mencionando, sino hasta de la filosofía, de la nada, nada sale. Sí, yo quería hacer dos breves anotaciones antes de darle a Fercho los dos minutos que le faltan. Una que ninguna de las dos cosas que ha propuesto hasta ahora se siguen de la termodinámica que él mismo menciona, pero además este último argumento demostró estar muy desfasado cronológicamente con lo que actualmente sabemos de física. Así que, pero nada, adelante Fercho. Tu micrófono Fer, trataremos de no interrumpirte, este, disculpo. Sí, no te preocupes. Este, Rafa, mira, me gustó primeramente que, bueno, en esa parte tienes una honestidad, que dices no lo sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó antes, y eso es parte de la argumentación, ¿no? Sobre el latinismo que, bueno, en muchas cosas dice, no tenemos idea, ¿no? Y eso me agrada. Ahora bien, la termodinámica es un tema, pues, más complejo, no es solamente la energía utilizable, no es solamente lo que mencionaban, este, y bueno, no tendría yo tiempo en dos minutos para explicarles esta parte de la entropía. Pero vamos con el segundo punto, que es, va de la mano, va de la mano con la, con esta parte de la entropía, sinceramente. La segunda parte es, un conjunto de eventos infinitos hacia el pasado haría imposible la realidad del presente. Nunca llegaría a esta realidad del presente. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo en, a grande, a grosso modo, es que el universo o todo lo que existe, la realidad como tú la definías, todo lo que existe, necesariamente fue algo eterno, algo que siempre ha existido. Pero, el problema con esto es que tendríamos que tener un cúmulo de sucesos previos al día de hoy, y estos sucesos serían infinitos. ¿Por qué? Porque si es eterno, sería infinito. De hecho, es una objeción que se maneja respecto a la, a esta característica de Dios en ámbitos ateos, ¿no? Donde dicen, bueno, si Dios es eterno, entonces nunca va a aparecer, este, nunca creó la, nunca creó el universo, porque él ha existido siempre y siempre va a existir. Y entonces, todos esos sucesos temporales infinitos al pasado hacen imposible que llegue el presente. El teísmo lo resuelve, bueno, diciendo, bueno, Dios en un punto hace su voluntad y dice, bueno, voy a iniciar, voy a iniciar con el universo o voy a iniciar con, con la vida de los seres humanos, y llega un presente. Pero, en su definición, que ustedes dan de un universo o una realidad, o la realidad de todo lo que existe, eterno, sería imposible que llegara el presente, porque habría un, un número infinito de sucesos hacia atrás, que nunca llegaría el día de hoy. Ahí tienes un problema bien grave, porque, para poder decir que nunca... Sí, sí, yo quería decirlo. ¿Por qué? Bueno, primero, hola. Hola, hola, Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Un gustazo. Un gustazo, amigo. Este, a ver, tienes un problema muy, muy grande. Para poder decir que nunca llegarías al presente, tienes que asumir un principio antes del infinito y hasta el presente. Cualquier punto que tú escojas dentro de la eternidad hasta el presente, supone un número finito de eventos, ¿sí? La diferencia radica en algo bien importante. Imagínate una línea infinita, ¿sí? Una línea infinita... No, pero no estoy de acuerdo de todo, Rafael, porque... ¿Sabes qué pasa también, Minero? Para corregir, ¿no? O de repente para ponernos de acuerdo. Realmente, para empezar, es un equívoco, porque eterno no implica infinito. Son dos cosas muy diferentes. Y hay un problema con la temporalidad ahí. Sí, pero ninguna de las dos lo molesta. Simplemente que no tiene fin. Sí, pero a ver, a mí realmente no me preocupan ninguna de esas dos. O sea, realmente, de inicio no se muestra la imposibilidad de que existan los infinitos, y es más, se puede derivar que hay una infinidad de sucesos si tú quieres hacer el pasado, me da igual, porque para poder decir que no puedes llegar al presente tienes que asumir un punto inicial y entonces decir que hay un infinito después del punto inicial. Sí, pero en la eternidad no hay punto inicial, y por eso te quería pintar la línea, imagínate una línea infinita, en una línea infinita tú puedes seleccionar un punto particular, el punto particular hoy ahí está en la línea de infinitos, ahí está, entonces, ¿dónde está la incongruencia? ¿dónde está el problema? Te lo explico rápido, o sea, me dices que antes del universo existía, ya existía la materia, y antes de eso existía algo, y antes de eso existía algo, y siempre hacia atrás existía... El problema es con el antes, antes se refiere al tiempo, y el tiempo surge básicamente con la expansión, nuestra concepción de tiempo, o sea, que ahí hay un problema. Nuestra concepción del tiempo, pero no el tiempo en sí, o sea, el tiempo en sí sería, vamos a definir el tiempo, vamos a definirlo como una línea de sucesos, como decía Rafa, una línea donde hay un suceso uno, un suceso dos, un suceso tres, un suceso cuatro... El problema es que no puedes tener un suceso uno. ¿Por qué? Si la realidad es eterna, no puede haber tenido un principio, no hay un suceso uno. Sin embargo, sí podemos decir que el tiempo... Ah, sí, el tiempo como lo conocemos... El tiempo como lo conocemos sí tiene un proceso uno. Muy bien, vamos con Big Bang. Que antes del Big Bang está el suceso menos uno, por ejemplo, o el cero, o el menos uno, o el menos dos. Y entonces... No, antes del Big Bang no existe. Bueno, a ver, un momento, un momento, es que los voy a interrumpir a todos. Un segundo, un segundo, porque llevo resto con el micrófono abierto y se interrumpen entre ustedes, entonces pues ya decidí entrar a su jefe. Fercho, estás apelando al motor inmóvil, ¿cierto? Al primer motor, ¿cierto? Si hay una serie de cambios identitarios que nos llevan hasta el presente, pues tú... Y, a ver, se deduce, ¿cierto? Que, dice Aristóteles, que ningún ente, nadie se actualiza a sí mismo. Si todo es actualizado por otro, por tanto, tuvo que haber habido... No puede haber una infinidad de motores, porque entonces, pues nunca llegaríamos al momento presente. Si no, que tuvo que haber habido un primer motor. Y dicho motor tiene que ser inmóvil, porque no se puede mover a sí mismo. O sea, no tiene que... Porque si se mueve, significa que otro lo tiene que actualizar. Tiene que mover al mundo sin moverse él. Ok, de acuerdo. Eso, muy bien. Sí, yo le creo a Aristóteles. Pero, ¿y si no? Pues, a ver, Sebas, creo que te estás yendo un poco más al ámbito de la filosofía. Y Fer, la verdad es que de filosofía no creo que haya presentado un sustento profundo. Yo ahí quería remarcar de manera simple eso que estaba diciendo recién Rafael. Que esto ya lo argumenta Hume y también Anthony Flew en Dios y la filosofía. Que justamente, supuesto una eternidad, supuesto una serie infinita de eventos en una línea eterna, no tiene sentido la pregunta por un instante inicial. Si suponemos una eternidad, no tiene sentido preguntarse por un tiempo uno. Es lo mismo que un teísta responde cuando uno le pregunta ¿Quién creó a Dios? ¿O qué hacía Dios antes del tiempo? Un agustín te diría, no existía el tiempo antes de Dios. El tiempo es creación de Dios. Entonces, si el teísta es capaz de aceptar que el tiempo, lo que conocemos como dimensión temporal, en la cual empieza a haber instantes T1, T0, T1, T2, T3, comienza a existir en cierto momento y anterior a ese tiempo había una realidad no temporal. Y lo que se está postulando acá es una realidad que tiene su fundamento último en la energía, que es anterior al tiempo, porque como bien dijo recién Comunidad Atea, que todavía no me aprendí el nombre, y también Patricio, el tiempo comienza a existir la dimensión temporal con la expansión a partir de la singularidad, más allá de la densidad de Planck, pero el tiempo sí comienza a existir. Entonces, el problema de la imposibilidad del infinito actual, que es una objeción que escucho mucho por parte del teímo, no tiene sentido si se acepta que en realidad, punto uno, no hay un infinito temporal, porque el tiempo comienza a existir, y B, anterior a ese infinito temporal, existía el universo, pero en una forma energética no temporal. Y el teísta no debería tener ningún problema en aceptar esto, en cuanto que acepta que Dios es atemporal. Entonces, no veo que haya una imposibilidad en afirmar el presente desde la postura de la realidad, es fundamentalmente energía que ni se queda ni se destruye. Entonces, ¿dónde está el problema? Qué buen punto. ¿Tú ves por qué me cae mejor este Sebas? Digo una última cosa, y me callo, ya digo todo de una. O sea, si es un problema el hecho de que para llegar hasta aquí hubiéramos tenido que pasar por un hacer infinito de momentos, no es el problema de ese ejemplo de un libro que es copia de otro, y si cada libro es copia del anterior, nunca se hubiera llegado a copiar. Dios, si es eterno, también tendría que haber transcurrido en una eternidad, y la eternidad nunca termina de transcurrir. Entonces, si Dios ya existía eternamente, jamás hubiera podido salir de esa eternidad, porque la eternidad jamás se puede transcurrir. Entonces, el problema está mezclar en esta dos categorías de tiempo y eternidad. Eso simplemente. O sea, no lo veo como un problema, y si es un problema, es un problema para ambas concepciones. Déjame aterrizar este punto nada más, Rafa. Es exactamente lo que estamos hablando, ¿no? Lo que están diciendo Sebastián y el otro Sebastián. Básicamente, lo que nos está diciendo es un problema para los dos, para Dios y para una realidad eterna. Yo no lo veo por un problema, pero bueno. Estamos de acuerdo, bueno, Rafael no, pero los otros dos Sebastián decían, bueno, es un problema para los dos. Y sí, exactamente, es un problema lógico. No, no es un problema lógico si lo aterrizamos en términos de lo que es el principio de parcimonio. Yo dije que era un problema, confundiendo las categorías, pero lo primero que dije es que, pensándolo desde que el tiempo comienza a existir, pero la realidad energéticamente es anterior, pero no temporal, no supone un problema porque no hay necesidad de pensar una serie infinita hacia atrás de los dos. Pero metamos esto al terminar. Déjame aclarar un punto más ahí, ¿no? Rápido. Bueno, mira, por eso estamos definiendo el tiempo, ahorita aquí estamos definiendo el tiempo, como una línea de sucesos, uno consecutivos, ¿no? Uno detrás de otro. Por eso es que lo estamos definiendo así el tiempo, para no meternos en problemas del tiempo que conocemos, del tiempo de nuestro universo, o en cuestiones energéticas, como lo mencionabas. Es que lo único tiempo que conocemos es el de nuestro universo, no conocemos otro tiempo. Sí, pero la verdad es que eso termina siendo secundario, Pato. Mira, a ver, yo te invito... No, no olvides cerrar esta idea porque ya no me dejan terminar la idea. Estamos definiendo tiempo como una serie de sucesos consecutivos. Si hay una serie de sucesos consecutivos previos a nuestro momento, que estamos ahorita al presente, entonces nunca llegaría a ese presente porque son infinitos. Siempre habría un suceso. Esa no es la definición del tiempo. Esa no es la definición del tiempo. No, yo sé que no es la definición. Lo estamos definiendo en este momento así. No, 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 no. Bueno, no. No, no. No, porque para la cosmología actual y para la física, el tiempo simplemente es un eje comprensivo del cual te digo ya desde ahora y te adelanto. No, espera. Y ni siquiera los físicos se ponen de acuerdo. Tú no puedes meter de aquí a decir que estás definiendo el tiempo cuando en física ni siquiera los cosmólogos y los físicos se ponen de acuerdo. Lo que sí le estamos diciendo es que el tiempo es simplemente un eje comprensivo, comprensivo, cuidado, porque te salteaste esta palabra, a través del cual el ser humano en un eje o un vector secuencia eventos, ni más ni menos. Bueno. Es decir, el tiempo no es un elemento constitutivo del universo. Les ayuda a nosotros, a los seres humanos, para secuenciar eventos en un orden. De hecho, yo quería reforzar ahí una cosa que no alcanza a terminar de decir ahorita. Bueno, esto que tú estás diciendo solo sirve, Percho, si hay una línea secuencial que produce X cosa, pero ¿y si no? Y si los fenómenos son causa de una multiplicidad de procesos en flujo dinámico constante, ¿qué pasa? Porque ahí se cae la fantasía de hay una serie infinita, porque no es una, ¿sí? Es un montón de flujo de procesos, eso, que fluyen de manera dinámica, que convergen eventualmente en un momento, en un instante, y que, ¡pum!, digamos, de alguna u otra manera aparecen, ¿no? Surge el abschutung frente a nosotros, la forma, el cómo aparecen, ¿cierto? Pero eso va a pasar, va a seguir, y no depende de un flujo. Es decir, no es una sola cosa. Para que la planta sea planta, salga de la semilla y haga el brote, no necesita solo agua. Necesita sol, necesita un montón de procesos, ¿sí? De la misma manera, no es posible aislar una sola línea de cadenas causales. Esta, que parece sutil, pero es importante la diferenciación entre la simple que y la causalidad. La simple que como un flujo dinámico de procesos que genera un cambio identitario. Y la causalidad como una línea temporal, que ya, hombre, que nos fuerza además, como lo diría, o como lo he dicho hasta el cansancio, nos fuerza además a pensar en términos duales, ¿sí? En asumir una dualidad sobre la realidad. Dualidades que no existen. Déjame, déjame simplificar el punto, porque se han desviado mucho a otros temas que no, que no es de lo que estamos hablando. Vamos a sacar la palabra tiempo, olvídense de la palabra tiempo, no estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de una sucesión consecutiva de eventos infinitos, ¿sí? Uno tras otro. Si esta sucesión consecutiva de eventos es infinita, entonces nunca llega a este evento. A ver, voltea. El consecutivo implica tiempo. Sí, no, espérame, Pato, antes. Voltealo, Fercho, voltealo. O sea, velo, precisamente, ahí te ve el punto al revés, voltealo, ¿sí? Estamos en el evento hoy, el instante ahorita, en este instante. Y hacia atrás hay un infinito, ¿sí? ¿Vas a llegar en algún momento al final de ese infinito? No. Ah, ya está, ¿sí? Pero eso es justamente lo que él quiere argumentar. No, 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 Sebastián. Precisamente porque no hay inicio, ¿sí? O sea, lo que él está argumentando es que hay un... Espérame, Gus, lo que se está argumentando siempre en todas estas argumentaciones sobre los infinitos y la imposibilidad de los infinitos, siempre se asume un punto inicial y luego se dice que hay un infinito de eventos hasta el punto presente. No, no hay un punto inicial. Y cualquier punto que tú escojas en ese infinito, supone una cantidad finita hasta el punto presente. Perdóname que te corrija, Rafa, pero es lo contrario de lo que está diciendo Fercho y que Fercho me corrija si yo no lo he sabido interpretar. Pero lo que él dice es, si partimos de hoy hacia atrás y asumiendo que la realidad es eterna y, por tanto, infinita, para poder llegar al evento, hoy tuvo que haber pasado una serie infinito de sucesos hacia atrás y, por tanto, el suceso hoy jamás habría llegado porque se queda atrapado en ese bucle de infinitos. No. ¿Me equivoco o te entendí bien, Fercho? ¿Estás correcto, Sebastián? Sí, pero a ver, lo que yo estoy diciendo es que, a ver, ahí se está... Deja que responda, deja que responda a Sebas que Sebas va a un punto ahora, Rafa, tranquilo. Ok. Pues es que me... bueno, vale, adelante. No, lo que pasa es que no se está asumiendo punto inicial, Rafa. De hecho, se está diciendo que si es eterna, pues no va a llegar hacia ningún lado. Por eso es importante la objeción que hace Sebastián Martín y de alguna u otra manera que estoy haciendo yo. Primero, porque Sebastián dice, a ver, si eso es cierto, si esa objeción que usted te está poniendo, pues también implica un problema para el teísmo, en cuanto que Dios, pues, es eterno y queda atrapado en la misma categoría. Y la solución que yo estoy proponiendo es no seguir las líneas causales, deshacernos de la... Muchas gracias, Aristóteles, gracias por tu delismo, pero no me interesa tu delismo. Yo me quedo con Deleuze, con Guautari, con Sartre y con toda esta gente y decir, pues, esto es un flujo dinámico de muchos procesos. Muchísimos y, por tanto, seguir líneas causales en términos materiales es absolutamente estúpido. Y me quedo con la simple, que son cambios identitarios. Que los cambios identitarios, por supuesto, que se pueden explicar en cuanto confluye una variedad enorme de procesos. Es que todo es multifactorial. Al final, todo es multifactorial. No se puede agarrar y decir, ah, es que esto sucedió por una sola cosa. No, no es cierto. No tiene sentido argumentar algo así. Se olvidan de algo particular y entienden los nervios de Rafael y lo apoyo. En este canal, en este mitin en particular, yo lo apoyo. Se pierde la paciencia. Y tiene razón. Y también tiene razón, Sebastián. Los flujos dinámicos de procesos no ofrecen ni disponen una escala comprensiva. Este es el problema. La comprensión. Cuando este muchacho, Ferro, viene aquí a decir que todo se debe a una linealidad causal, se olvida ya de que la causalidad es un aparato comprensivo justamente de los que se prende una secuencialidad, perdón, de eventos que podemos comprender. ¿Sí me explico? Trascender los límites de comprensión en la escala comprensiva es justamente una mal razón. Es decir, yo estoy interponiendo de algún modo que están más allá de los límites de la comprensión que me permitan comprender un fenómeno. ¿Está? Ahora, yo quiero explicar una última cosa. Pero bueno, adelante, Gus, termina. Estás muy nervioso, Rafa, y te entiendo. No, bueno, es que tengo un punto particular con los infinites. Mirá, siguen insistiendo con los teístas, ¿no? Siguen insistiendo con la causalidad, como si la causalidad fuera un motor que explica absolutamente todo en términos secuenciales. Y lo que acaba de explicar Sebastián es que justamente los flujos dinámicos de procesos, la simple que nos hacen perder la comprensión de una causal. ¿Por qué? Porque es un árbol tendido, ¿sí? En rigor de escalas probabilísticas, que uno no puede responder ni comprender, explicar, fundamentar o describir la realidad hoy, es decir, los eventos hoy, en aquella única causa inicial. No. Este es el problema. Sí, claro, claro. Yo lo que quería explicar sobre el infinito, o sea, es que infinito, eternidad, me da igual. Si yo agarro y tengo una línea eterna, y escojo de esa línea eterna dos puntos, el punto A y el punto B, la cantidad de eventos que pasan entre el punto A y el punto B son finitos. Pero no puedo escoger el punto inicial porque no lo hay, y tampoco puedo escoger un punto final porque parece que no lo hay tampoco. Entonces, lo único que puedo hacer es agarrar y señalar un punto particular hoy, este instante. O puedo agarrar y decir, hace 13,782 millones de años, aquí hay otro punto. Y antes de eso puede haber otro punto. No sé. A lo que quiero llegar es cualquier punto que tú escojas de ese infinito al presente, te da un número finito. No puedes agarrar y presumir un punto inicial donde por definición no lo puede haber. Nunca vas a llegar al punto inicial porque no existe. Y no es que desde ahí nunca llegue el presente, porque todos los puntos forman parte de ese infinito. No hay un punto inicial. Yo quiero taladrar un poco más en un punto que estaba diciendo y que muy bien me complementó Sebastián 2, si se me permite llamarle así. Por supuesto, por lo que no llegaba. O Sebastián 3, no sé que ya sea Sebastián 2. Sebastián 2. Que cuando hablamos de, ah, no se puede llegar al presente. Estamos hablando de un, el presente es un concepto temporal. Sí. Ah, desde la eternidad no se puede llegar al presente. Pero si queremos aterrizar en un concepto temporal como el presente, y vamos para atrás, el tiempo sí tuvo un inicio. Entonces, ahí yo creo que hay como una especie de, de asociación mal hecha entre eternidad y tiempo necesariamente. Y eso hay que señalarlo. ¿Sí? Sí, incluso devolviéndole la pelota a Ferchú, incluso retomando su noción de causalidad, ¿no? Poniéndola, aceptándola por el bien del diálogo, y aceptando que el tiempo comenzó a existir, que es algo en lo que yo creo que él va a estar de acuerdo. Si Ferchú está de acuerdo en que esto es un problema, entre comillas, tanto para la posición naturalista como para la posición teísta, simplemente por principio de simplicidad, una hoja de hoja como se lo llame, ¿por qué Dios en vez del universo? Si aceptamos que anterior al tiempo tiene que existir una realidad porque de la nada, nada sale. ¿Por qué una duplicación? De decir, Dios como algo distinto del universo que lo creó, ¿por qué no es el mismo universo de forma temporal? ¿Por qué duplicar los entes de forma innecesaria? Muy bien. Vamos a tratar de aterrizar un poco esto. Por eso yo decía, ya no olvídense de la temporalidad. Hablemos de eventos. Una sucesión infinita consecutiva de eventos. Y en este evento en el que estamos... Sucesión es temporal. Tú no puedes decir que nos olvidemos de la temporalidad y me hablas de una sucesión. No, es una sucesión de eventos únicamente. Evento A, evento B, evento C. No estamos hablando de una sensación temporal. Estamos hablando de una sucesión de eventos únicamente. No olviden nunca la escala comprensiva. O sea, la secuenciación de eventos está todo muy bien, pero sin sujetos que comprendan esa secuenciación. No tiene sentido. Bueno, yo pienso que sí tiene sentido. Sí, sí. Eso es lo que voy a dibujar, justamente. Había eventos. No es que no hubiera eventos cuando no hubiera seres pensados. No, es que no tiene un sentido. Realmente, si te pones a pensar no tiene sentido. Porque sin sujetos desaparece justamente esa escala comprensiva. Es decir, a ver, ¿qué pasa con el causa y efecto? Porque esto parece que ustedes lo trasladan del tomismo y no tiene ningún sentido. Pero poner una relación. Que puedas pensar, pero yo estoy hablando únicamente de una sucesión consecutiva de eventos. Estoy hablando únicamente de una serie de eventos. No me estoy metiendo ni en la causa, ni me estoy metiendo en el tiempo, ni me estoy metiendo en el energético. Nada. Simplemente sucesión de eventos. Tenemos un evento, tenemos otro evento. Y estos eventos consecutivos, si son infinitos, nunca llegaría a este evento. No estoy hablando de este presente, no estoy hablando de este mismo. Eso es el tomismo. No, 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 pero es que no entendió. A ver, ¿no entendiste, Fercho, mi argumento entonces? Sí, yo te entendí tu argumento y de hecho iba a responderte allá. Precisamente tú estás atacando el argumento teísta que dice que sí hay un evento inicial. Y Sebastián Verdecito, no sé cómo se llama, pero nos decía que no había un evento inicial. Exactamente, los dos tienen un poco de razón. O sea, en la descripción que ustedes están dando de la realidad como eterna, efectivamente no hay un evento inicial. Y efectivamente son los problemas que dice Sebastián, que tiene como un libro, ¿no? Sebastián Martín, Sebastián 2, dile. Sebastián 2. Entonces, este es un problema para su argumentación de una realidad eterna. Para Dios no es un problema, porque él sí habla de un inicio para la existencia del universo y habla de una realidad eterna para Dios. Entonces, aquí, esta situación, como decía Sebastián 2, es un problema para el teísmo, sí. Y el teísmo lo ha resuelto. El ateísmo no lo ha resuelto. No ha resuelto como una serie consecutiva de eventos infinitos podría darse y que llegara al punto que estamos ahorita. Rafa decía, puedes tomar un punto, un punto cualquiera en la línea y decir, aquí está el presente y no hay ningún problema. Sigue existiendo la línea hacia atrás y sigue existiendo la línea hacia adelante. Pero, ¿quién toma ese punto? ¿O por qué tomar ese punto simplemente? No, pero, disculpa Fercho, pero claro que el ateísmo. El ateísmo. Dejando de lado el ateísmo, porque es una cuestión, no es ni siquiera de postura, estoy hablando de cosmología. De cosmología, voy a estar del lado del plano lógico porque evidentemente de la nada nos sale, pero... A ver, la cosmología lo resuelve de la siguiente manera. Si el espacio-tiempo es inmanente en el universo, las relaciones, nociones y comprensiones sobre causa y efecto no pueden estar fuera de él. Si me explico, porque en definitiva la causa y efecto es simplemente un eje secuencial, lo que te dijo Patricio, lo que te dijo Sebastián, a nivel comprensivo y limitaciones necesariamente comprensivas de propiedades que actúan como operadores en dicha relación. Es decir, lo que comprendemos como un efecto lo tenemos que dar a una causa. Y esa causa no puede ser de ningún modo extravagante, ni ulterior, ni trascendente al plano físico. Esto es la causalidad bien entendida, porque tú pareces que no entiendes que la causa y efecto es simplemente una relación en la que exige considerar, reunir y comprender las propiedades todas que actúen como operadores en dicha relación. Y exige, a su vez, un propio alcance y limitaciones comprensivas. Yo hago hincapié, y muchísimo hincapié, en la comprensión humana. Una vez comprendido un fenómeno, que le llamamos efecto, exige igualmente asociarlo a una causa que debe mantenerse dentro del mismo margen o rango. Es decir, si la relación causa y efecto exige una comprensión a escala interviniente de una secuenciación de eventos, es pues justamente el resultado de comprender a través del eje vector tiempo, cómo podemos señalar aquella causa que produce uno o varios eventos. Buscar una pausa ulterior al plano de la comprensión es precisamente violar el principio de causa y efecto. ¿Por qué lo viola? Porque está buscando una causa más allá de la propia secuenciación de eventos. Sí, y para sumar a lo tuyo, Gus, no se puede hablar de una causa posterior a un efecto, lo cual sí o sí te limita la causa y efecto a un plano temporal. Eso es muy importante marcarlo. Entonces, porque yo creo que Fercho no entendió lo que decía Sebas, escuchándolo hablar. Lo que Sebas decía es que si tú, Fercho, haces la afirmación de que si la realidad es eterna, tú no puedes llegar al presente porque en la eternidad nunca hubiese llegado al punto, por decirlo de alguna forma, donde surge el espacio-tiempo, pues el mismo problema tienes con un Dios eterno. Porque en esa eternidad nunca hubiese llegado al punto de crearse un universo para que sus seres de ese universo, de una piedrita que rueda alrededor de una estrella en una galaxia, lo adoren. Principalmente una gente que vive en una zona donde hay mucho desierto. Exactamente eso fue lo que dije. Lo que me llamó la atención es que Fercho dijo que ese problema del teísmo lo había resuelto, pero yo no entendí la explicación que dio, simplemente afirmó que Dios es eterno y trascendente y que por lo tanto no aplicaría el problema. Pero pareció no entender justamente el hecho de que si el naturalismo postula que la realidad anterior a la existencia del tiempo, a que el tiempo haya empezado a existir a partir de esa expansión del espacio... Déjame contestarte rápido. Realmente yo no respondí esa pregunta, dije que el teísmo ya lo había resuelto. No lo respondí porque sería explayarme mucho. Simplemente estaba de acuerdo con ustedes en que sería un problema de la eternidad y precisamente una realidad eterna presenta esos problemas. No lo expliqué, no lo respondí. Pero también afirmaste que el ateísmo no había... O que el naturalismo, voy a decir naturalismo porque en realidad no existe una cosmovisión atea, existe una cosmovisión naturalista, desde donde yo lo veo. Dijiste que el naturalismo no lo había resuelto y yo creo que al menos filosóficamente sí lo resolvió justamente postulando que el tiempo comienza a existir en un punto, en el punto cero obviamente, pero la realidad es anterior al tiempo. Entonces hay un momento en donde existía la realidad, pero el tiempo no. Y eso vos, como teísta, no creo que tengas ningún problema filosófico en aceptarlo puesto que lo aceptás para Dios. Mi pregunta es, incluso aunque el teímo haya encontrado una solución, dado que la solución naturalista es más simple y no agrega una entidad nueva, ¿por qué no preferir la solución naturalista a la solución teísta, dado que es más simple? ¿Por qué? Porque la solución naturalista realmente no explica la serie consecutiva de eventos infinitos. No, no, no llega aún. Es que el tiempo no ha surgido eso. Es que, Perchu, parece que no me entendiste que no hay una serie infinita de eventos, porque infinito es algo que se dice de la temporalidad. Dios no es infinito, Dios es eterno. A infinito se dice de una serie temporal, pero si aceptamos que el tiempo comienza a existir, no hay tal serie de eventos infinitos. Lo que hay es una serie infinita de eventos que empieza con la existencia del tiempo y llega hasta el día de hoy, y por lo tanto es perfectamente recorrible, si se puede usar la palabra, y anterior a la tradición del tiempo había un universo eterno. No hay una serie infinita, no existe un infinito real que haya que atravesar, por lo cual la explicación naturalista no se pueda dar. Quería dejar claro eso. Deja de contestarte eso. Mira, Rafa precisamente estaba planteando esto, una serie infinita de eventos, porque eso es lo que estaba definiendo como la realidad eterna, es decir, una serie infinita de eventos. Inclusive, alguno mencionaba los cambios que se dan, son una serie de cambios que no tienen un límite, ¿vale? Siempre ha habido cambios, siempre va a haber cambios, siempre hubo cambios, y siempre ha habido una serie de cambios infinitos, o serie de eventos infinitos. Entonces, este evento particular nunca llegaría. Ese es el argumento, precisamente. Pero lo que yo te estoy afirmando, no es lo que estaba afirmando Rafa. Ajá, por eso. Es el problema. Tú estás respondiendo a otro argumento que no dimos aquí, sino que estamos dando un argumento de serie infinita de eventos, y tú estás argumentando algo del tiempo. Es que tu serie infinita de eventos se termina donde empieza el tiempo, y no es infinita. Cuando tú hablas de una sucesión o una serie, obligatoriamente lo estás amarrando a un factor temporal, porque para una serie o una sucesión, una cosa tiene que venir primero y otra cosa tiene que venir después. Eso es lo que te estamos tratando de explicar. ¿Entonces no hablas de una serie de eventos antes del tiempo? ¿Es lo que me estás tratando de decir? Es que no puede ser una serie o una secuencia. Y ahí está el problema que tú sigues amarrado en tu mindset a la temporalidad, y no puedes salir de ahí. El tiempo tiene un origen. Antes de eso, y cuando hablamos de una realidad eterna, puedes tomarlo, si quieres, como una realidad atemporal. Y si no hay una temporalidad, tú puedes decir que es una cosa eterna, porque no hay un punto temporal ni de inicio ni de fin, porque no hay tiempo. Por eso. Entonces, lo que tú me estás tratando de decir, y déjame ver si lo entiendo y si no trata de explicarlo de otra manera, es que antes de que comenzara el tiempo, antes del Big Bang, digámoslo así, no hay una serie de eventos. Es que no hay un antes del tiempo. Ese es el tema. No hay un antes del tiempo. Eso es lo que te quiero tratar de explicar. No hay un antes del tiempo, porque preguntarse por antes del tiempo, el antes es evidentemente un concepto que nos traslada hacia el eje temporal. Sí, sí, por eso digo que Fercho no puede sacarse la temporalidad de la cabeza. Y para hablar de estos temas, hay que romper los paradigmas y pensar fuera de la caja. Hay que soltar las temporalidades. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, me estás diciendo que los cambios, o sea, el cambio que da origen a nuestro universo hace 13.800 millones de años, ese cambio, ya no hay un cambio, ya no hay otro cambio, sino que tú me estás diciendo que ese cambio es el primer cambio. Eso es lo que me estás diciendo. No, no te digo, un cambio no puede ser un primer cambio. Eso es estúpido. Disculpa. Lo que te está diciendo, Patricio, es que ese cambio no obedece necesariamente a una escala comprensiva temporal. Justamente por qué, y volviendo a la entropía, es que lo explicamos en ecología, hoy por hoy, sobre sistemas de energía, y no de tiempo. Ya. Exacto. Así mismo es. Muy bien. Pero no aclaras ese punto, ¿no? O sea, el cambio que genera nuestro universo es un cambio de estado de energía que no tiene nada que ver con tiempo. Muy bien. Antes de ese cambio. Porque el Big Bang es simplemente una métrica de expansión, el Big Bang. Muy bien. Es una métrica de expansión, espacio-tiempo. Ese cambio lo tenemos, y tenemos los cambios que vienen después del Big Bang. Pero antes de ese cambio, ¿no había otros cambios o sí había otros cambios? Es que no había antes. Eso es el problema, que no puedes salir de la temporalidad. No había antes, porque no había tiempo. No había cambios, entonces. Claro que sí lo sabía. Había cambios, lo que no había era antes. Entonces, ¿los cambios cómo eran, entonces? Explícanos. Es que los cambios... A ver. No están teniendo. No, 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 no. Está clavado, está clavado. Espera, Pato. Disculpen, disculpen. Guantos a todos. Quería decir, comentar algo. ¿Ustedes han estudiado las teorías sobre el inicio del universo? Algunas. Choca membrana, Fondas ADM, fluctuaciones cuánticas. Como ustedes sabrán, lo básico yo asumo, es que hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, el universo estaba comprimido en un espacio muy, muy pequeño, donde estaba contenido toda la materia de energía, como quieras llamarlo. ¿Qué pasaba? Que era tan pequeño que no se podía distinguir sus partículas más básicas, ya sea, este, como la teoría de cuerdas, se llamaba las cuerdas, o este, campos de fluctuación cuántica, como te estoy hablando. Entonces, como no se podía diferenciar de este lugar, comparado a este lugar, no importaba, este, que estuvieran muy cercanos, eran diferentes lugares, y de ahí, que estaba todo comprimido, de tal manera, que todos los lugares, que comienzan, de las mismas características. Entonces, nada cambiaba. No existía, este, el cambio con sucesos diferentes, porque todos los lugares, eran exactamente lo mismo. Y eso, es en donde se apoya, este, algunas teorías ecurológicas, dando la idea, de la infinitesimalidad, algo muy, extremadamente pequeño. Y también se apoya, este, las teorías que, se usan, de Planck, que se basan, en sus números, para decir que había, un espacio de, un pedazo de espacio, muy pequeño, que era lo más pequeño, de espacio que puede existir, hablando del espacio, discreto. pero era tan pequeño, que nuestro día diario, ese espacio, minúsculo, lo tomamos, como si fuera continuo. Entonces, en los, espacios, miles de Planck, todo está comprimido, todo no cambiaba, y por lo tanto, no se habla de tiempo. costó, yo te digo, trillonesimas, de trillonesimas, de trillonesimas, de, este, de, una parte de segundo, no existía el tiempo, porque nada, cambiaba. la entropía era constante, en pocas palabras, en todo ese espacio. Muy bien, me quedo con una frase, que dijo Alejandro, decía, no había cambios, me parece excelente, realmente es lo que les estaba, no, en ningún momento, dijo que no había cambios, no. Si lo dijo, bueno. Pues es hombre, es hombre de paz, no, es hombre de paz, 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 cuando se habla de infinitesimales, se habla de límites, y es un, yo les recomiendo que estudian, este tipo de definición, que, no, creo que, hay, hay diferentes maneras de explicar esto, hay maneras gráficas, hay maneras, este, visuales, y hay maneras, este, formales. Que le estudien, el concepto del límite. Algo rápido, para que tenga una idea vaga, cuando, tú, quieres, este, dividir, este, el inverso número, ahí está, uno entre uno, uno entre diez, uno entre cien, uno entre mil, y así sucesivamente, uno entre un millón, uno entre trillones, uno entre un Google Plex, ¿qué pasa con esa cantidad? Cada vez se hace más pequeña, ¿no? Pero no es cero. Cada vez, si tú lo pones, este, con números, creo que tengo un ejemplo, para ilustrar, para ilustrar, lo que tal vez lo puedan apreciar. Sí, si no, porque hay un ejemplo, muy sencillito, para ilustrar, el límite. En definitiva, la longitud de Planck, que es lo que quiere, este, intentar Alejandro, es una función de límites, o sea, es un sistema de unidades naturales, que nos llevan a una aproximación, límite, en la que no es cero. Sí, pero, pero un ejemplo sencillito, para, para que todo el mundo entienda, de qué se tratan los límites. Imaginemos, ¿no?, que yo tengo a Rafa enfrente, a cinco metros, y Rafa me hizo coger un pique, me hizo enojar, y yo le tiro, agarro un arco, y le tiro una flecha, ¿no es cierto? Entonces, la flecha, va a avanzar, hasta Rafa, ¿sí? Pero si yo, digo que la flecha, cada vez que yo la mido, va a avanzar, de la mitad, de lo que avanzó antes, ¿sí? Exacto, el problema es ese, ¿no? Exactamente, entonces, yo tiro la flecha, y avanza, dos metros y medio, pero después mido la flecha, y en vez de esos dos metros y medio, avanzó, un metro veinticinco, y así sucesivamente, la mitad, y la mitad, y la mitad, y la mitad, y la mitad, va a ser una sucesión, con un límite tendiendo a infinito, de números, que si yo me llevo de eso, yo pienso que la flecha, nunca lo va a alcanzar a Rafa, sin embargo, a los dos segundos, va a estar tirado en el piso, gritando de dolor, eso es un ejemplo muy sencillo, para ilustrar lo que es un límite, Alejandro, perdón por la interrupción, pero creo que eso, puede ilustrar a lo que te refieres, sí, pero, acuérdate que es una paradoja, por eso, yo pensé en ese ejemplo, y dije, no, se van a confundir con esto, porque, por eso se le llama la paradoja de Zenón, y hay una manera, bastante curiosa de resolverla, entonces, por eso yo usé el ejemplo, del 1 entre cualquier número, y lo más grande que quieras, porque ese número, resultante, se va a acercar cada vez más al 0, pero no va a ser 0, nunca lo va a tocar, en una gráfica, entonces, por eso se dice, que el límite, interviniendo en esta plática, claro, el límite, exactamente, el límite de 1, entre un número muy grande, va a ser 0, quiere decir, que esa cantidad, mientras, el número que está abajo, sea cada vez más grande, cada vez, todo eso, se va a acercar, a 0, pero, no lo va a ser, que claro, no lo va a ser, ¿y qué significaría eso, por ejemplo, con el tiempo? Exactamente, entonces, en una cantidad, este, infinitesimal de tiempo, entonces, hablando de límites, como nada cambiaba, la entropía se mantenía, desde el lugar, pequeñísimo, entonces, se puede decir, que no había tiempo, claro, pero, aunque puedas decir, que no había tiempo, es una, hay un límite, o sea, no es que sea 0 tiempo, si no es que hay un límite, en el tiempo, por así decirlo, ¿no? Sí, creo que uno de los últimos trabajos, de Hopkins, se refería a eso, creo que decía algo como, límite borroso, o algo así, por ahí venía la cosa, exactamente, de hecho, creo que lo menciona, en el gran diseño, tengo que tener en cuenta, que la longitud de Planck, afecta, este, y yo por eso, no tengo problema, no tengo problema, la longitud de Planck, es un gran problema, este, contraintuitivo, incluso, ¿no? Porque afecta, una cuestión que tiene que ver, con, este, velocidad de la luz, y la velocidad de la luz, se mide sobre tiempo, la constante de Planck, y la constante gravitacional, es demasiado contraintuitivo, entender, una longitud de Planck, que, es lo que se espera, o se aspecta, por debajo, justamente, de una geométrica, de una geométrica, perdón, clásica, entonces, este, cuando alguien viene, y pregunta, sobre la causa y efecto, el problema es la causa y efecto, con mecánica cuántica, la mecánica, la mecánica cuántica, chicos, no se aspecta, sobre el asunto, del vector tiempo, le es irrelevante, al modelo estándar, del tiempo, le es irrelevante, por eso, Jean Carroll, hace su presentación, sobre el universo cíclico, o el universo, mejor dicho, del tiempo, al revés. estándar, o la, disculpa, sí, pero corrígeme, si estoy equivocado, y sería bueno, tener un cosmólogo, en sala, ¿no? Pero, realmente, al modelo estándar, de partículas, le importa, el tema tiempo, o no? Le vale dos pepinos, le importa dos pepinos, Gus, o sea, a, sí, a la física cuántica, o si se mal, en física cuántica, el tiempo les vale, o sea, agarran y, estoy de acuerdo, sí, pero el modelo estándar, de partículas, ustedes saben, que no se cierne, en toda su simplicidad, en mecánico cuántico, también toma aspectos, de mecánica relativista, pero sin marear, porque aquí, lo que nos importa, es la causa y efecto, sí, la causa y efecto, me gusta, es un principio, ni es una ley física, para daros, unos, un minuto, treinta segundos, para, para despedirme, porque también ya tengo, algunas actividades, voy a, voy a cenar ahorita, quería, quería, este, decir algunas cosas, este, Rafa, yo estoy, pues, de hecho, estoy muy, muy contento, con, con tus argumentaciones, porque tú has tratado, de contra argumentar, cosa que, la, el 99%, estoy hablando, que he debatido, con miles de ateos, no lo intentan, simplemente dicen, esto es disparatado, por ahí, uno de, no recuerdo quién, tampoco lo tengo, no voy a agarrar contra de él, pero dijo, ese es, ese es algo estúpido, o sea, simplemente la mayoría, esa es la respuesta que encuentro, en el 99.999% de ateos, que simplemente los argumentos, no los tratan de rebatir, no tratan de, de analizarlos, simplemente dicen, eso, eso está mal, o como escuché varios que decían, no, 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 y realmente no intentan, este, argumentar, y, la parte, y bueno, me gustaría que la, hicieras un programa, no, o, si quieres platicarlo, sobre, las razones, que tú tienes, para, considerar que Dios, no existe, que es lo que me, es lo que me comentabas la vez, la vez anterior, y que ahorita, bueno, pues también por tiempo, no lo podemos desarrollar, y, este, la parte, pues ahorita, las preguntas que, que les realicé, en, pues a mi, a mi humilde punto de vista, no pudieron ser contestadas, de manera coherente, hablaron de mecánica cuántica, hablaron de muchas cosas, pero probablemente, las preguntas sencillas, que les hice, no, creo que no se pudieron responder, de manera, uy, pero, Fercho, te respondieron, te respondimos, eh, de manera constante, consistente, y coherente, una y otra vez, a todas tus argumentaciones, no, o sea, no puedes venir a decir, que tú no quieras aceptar la respuesta, es otra cosa, que no se dieron, que no se dieron respuesta, se respondió todo lo que, estabas argumentando, y hasta lo que, y hasta lo que no. Yo te puedo entender, yo te puedo entender, que a veces Gustavo, un segundo, da, 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 sí, sí, pero, déjame decir algo, yo te puedo entender, que a veces Gustavo usó un lenguaje, a un nivel, que no todo el mundo lo capta, y por eso yo, cuando, trato, trato a veces de aterrizar un poquito más las cosas, para la gente de a pie, pero entiendo que, que, más allá de todo, fuimos bastante claros, y bastante puntuales, respondiendo preguntas. Gustavo, pero, ¿qué sucede? No, me pareció más de una forma de evasión, ¿no? Es decir, no, es que no, no, es que no, es que no, es que no, antes del, porque tú, es una hominem, al pasar, espera, les agradezco muchísimo, este, el tiempo que me brindaron, pero realmente, tiene que estudiar sobre cosmología, y sobre filosofía, no es grosería, pero, es cuestiones de tiempo, voy a cenar, ya, ya me está esperando mi esposa, y ya tengo algunas actividades, pero, cuando gusten, este, hacemos otro debate, no hay ningún problema, igual si quieren más ordenado, y con un tema en particular, este, para platicarlo, un poquito más detallado. Y me gustaría hablar de tu concepción de tiempo. Claro que sí, con mucho gusto lo hablamos en otra ocasión. Dígame. Bueno, gracias por acompañarnos, Fer, este, bienvenido. Mira, de cualquier manera, aquí, este, lo que se ha tratado es de argumentar, y explicar, este, en principio, la teoría del Big Bang, lo que es el, el concepto tiempo como tal, yo, en mi caso particular, encuentro, la intuición de la causalidad, y este, y esta, esta idea, de que si la realidad es eterna, entonces supone un sucede, una sucesión infinita de eventos, y no tengo problema en argumentar, este, sobre ello, o sea, entiendo la, la posición de los dos Sebastianes, y, y de Gus, este, en primer lugar, el, el argumento sobre la simple OK, y la, multifactorialidad de los, este, eventos, de todos los eventos, este, pues, obviamente es, fácil de entender, si uno está dispuesto, a prestar atención, hay, hay, hay ocasiones en las que no parece ser el caso. Agrego, Rafael, que esto no es una idea de nosotros, Hume y Kant, hacen una aproximación dialéctica, hacia un universo autosustentado, es decir, eterno, voy a dejar entre comillas, que no se me ocurra a mí, ni a Sebastián, ni al otro Sebastián, ni a Patricio, ni a ti, ni a Alejandro, en fin, ¿se me explico? O sea, sí, no es algo nuevo. Es evidentemente redunda, en una filosofía bien entendida, y en una dinámica de conocimiento, aproximada al conocimiento modal actual, en cosmología, porque en cosmología, nos estamos preguntando sobre los orígenes, esto es otra mentira que hay que, este, empezar, en este canal, al menos yo trato de hacerlo, a desmitificar, en que en la cosmología actual, y en la ciencia actual, no nos preocupamos por el problema, orígenes, nos preocupamos por explicaciones, y las explicaciones, dentro de la cosmología, y la física, no obedecen a inicios o orígenes, sino a mejores explicaciones, en términos de parcimonio. Bueno, aquí, y ahí me... La causa y efecto, termina con esto, y cierro, y no molesto más. No, no te preocupes. La causa y efecto, estimado, ¿cómo se llama? Fercho, ¿se fue? Ya se fue, sí, sí, se decidió. No es una ley en ciencia, es simplemente, y leen, y por favor, revisen los argumentos, por ejemplo, de materialismo dialéctico, de Gustavo Buen, Sebastián está aquí, me va a corregir, pero la causa y efecto, es simplemente una aproximación filosófica, que no es tan relevante, ni importante, para explicar cosas. Pues mira, o sea, a ver, no se puede evitar que la gente agarre y piense en la causalidad como una ley, ¿no? O sea, evidentemente, hay que corregir ese, como lo dices, ¿no? Hay que corregir esa noción. Fercho. Ajá. Te invito a, a no utilizar origen como principio o como este comienzo, porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, nuestro universo tiene un origen, pero no así un comienzo, porque comienzo implica un entendimiento de algo que, que no estaba y luego estaba. O sea. Un ex nilo. Ajá. Un, que, que pasa de no ser hacer algo, ¿no? Este, en tanto que origen, bueno, simplemente es el, el fenómeno que da lugar a otro fenómeno particular. O sea, eh, por eso yo sí puedo decir con todas luces, eh, nuestro universo tiene un origen, no así un comienzo. Eso se presta aquí, ojo, origen, comienzo. No sé cómo lo dije yo, pero me queda claro que si hay un origen, es inmanentita. Eh, por supuesto, es inmanente a la realidad, o sea, ahí no, no nos quedaría duda. Yo lo que estaba intentando argumentar es que, este, esa, eh, objeción que existe hacia los infinitos, está mal planteada. Ese, ese era todo mi punto. Hacia la eternidad, no a los infinitos. Eh, ¿sabes qué? Tanto a la eternidad como a los infinitos. ¿Perdón? Yo no la entendí. Eh, lo que pasa es que, eh, lo que se trata de argumentar en el, en el teísmo en general, es sobre una supuesta imposibilidad de los infinitos, ¿no? Este, de que si hay una, una sucesión infinita de eventos, no se puede llegar a un evento particular. Y, este, eso es un absurdo, porque aunque tengas una línea infinita. Lo que pasa, Rafa, este, yo, y por eso, yo no, no te termino de entender, y para entender, de entender, ¿no? Porque, se confunde, conceptualmente, el infinito, con lo eterno. Y no es lo mismo. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, de que, no es lo mismo. Generalmente, un infinito, se puede considerar, a algo que, tiene un inicio, pero no tiene final. ¿Sí? Este, Ah, ok, entonces. Lo infinito, simplemente, es lo que no tiene fin. Ok. Lo eterno, es aquello, que no tiene inicio, ni tiene fin, pero son dos cosas diferentes. Pero, por eso, o sea, lo infinito, es que no tiene fin, pero sí tiene un inicio. Eventualmente. Por eso, ok. Entonces, en el caso de, este, de lo que está argumentando, el teísta particular, el apologeta particular, ¿sí? en lugar de tomar, el inicio del infinito, este, en, hacia atrás, porque es lo que dice, es que si tú llevas, una serie de eventos infinitos, hacia atrás, nunca llegas al presente. Lo que pasa, sería eterno, no sería infinito. Por eso, pero es que lo que, la, el diferenciador importante, aquí, es que se está asumiendo, un punto inicial, fuera del punto presente, el punto presente, ya está dado, lo están presentando, porque dicen, no llegarías a este evento, al evento actual, en el que estamos, ¿sí? Este es un punto, ¿sí? Y entonces, desde este punto, vas hacia el infinito, para cualquier lado, ya sea, hacia adelante, o hacia atrás, ¿sí? Eso sería, lo eterno, ¿sí? Pero si vas hacia atrás, pues evidentemente, nunca vas a llegar a un principio, porque no lo hay, por definición, es, sin fin, ¿sí? Porque se está yendo en negativo, hacia atrás, ¿sí? Pero es infinito, hacia atrás, y sería infinito, hacia adelante, y eso sería lo eterno, ¿sí? A lo que quiero llegar, es que es un absurdo, tratar de decir, que no se puede llegar, a algún punto, de ese infinito, si tú tienes una línea infinita, ¿qué es lo más absurdo? Yo creo que, si lo ponen como un silogismo, se va a ver ahí, que hay un, hay un equívoco, y hay una, hay una falacia material, ahí, que yo la señalé, en su momento, que cuando me hablan, de llegar al presente, me están poniendo, en, en un dominio temporal, ¿sí? Que por lo tanto, el tiempo, sabemos que tuvo, un origen, un punto donde empezó, entonces, ese, ese no sería problema, para el, para el materialismo. Ok, vamos a suponer, for the sake of argument, ahora sí que por el, valor del diálogo, vamos a suponer, por un segundo, que el tiempo, no comenzó, que el tiempo, forma parte, de la realidad, eterna, ¿sí? So what? Sí, como quiera, un evento presente, debe haber, porque como quiera, va a ir avanzando. Exacto. Y, y cualquier punto que agarres, es un punto de ahí, o sea, le tiene puntos, ¿no? O sea, y siempre hay un punto, siempre hay un punto. Ajá, pero bueno, a lo que voy, es que, y, a ver, a lo que, a lo que quiero llegar con esto, es que, cuando están armando, si lo arman, tipo un silogismo, cuando me están hablando, de llegar al presente, me están poniendo, en una, en un dominio temporal, y cuando me están hablando, de la eternidad, de la realidad, me están sacando, de ese dominio temporal. Entiendo eso, pero por eso lo dije, for the sake of argument, supongamos, supongamos, por un momento, que el tiempo, también es eterno. So what? O sea, si el tiempo es eterno, hay pasado, infinito, y futuro infinito, y estamos en el presente, como quiera. Exacto. Porque es tiempo, porque es tiempo, como quiera. Como quiera, y ya, da igual, o sea, ese es mi punto, ¿sí? Sí, sí, tu punto, tu infinitos, so what? Me vale dos pepinos. Queda claro, queda claro que, este, el teísta, se aferra, a esta concesión, y está bien, ¿no? De algún modo, hay que aceptarlo. No, no está bien, ese es el problema, Gustavo, no está bien, porque se asume, que los infinitos, son imposibles. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero, el problema con el teísta, en general, es que asume, que el tiempo tiene un inicio, ¿por qué? Porque el BIPAN, es una métrica de expansión, espacio, tiempo. Es decir, el BIPAN, asume, por default, que el tiempo tuvo un inicio, cero, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero claro, no está teniendo, o sea, no está teniendo en cuenta todo lo demás, no está teniendo en cuenta que, el, el concepto tiempo, no es un concepto emergente, constituyente del universo. No es un constituyente, eso es importante, no es un constituyente, ¿sí? Es simplemente una escala comprensiva, sí. Ahora, a través de, Alejandro, Alejandro, hizo un, un punto magnífico, ¿sí? Los límites, ¿sí? Por eso, cuando agarramos y tenemos la ultradensidad que hay, entre comillas, previo al, al tiempo de Planck, este, nunca llegamos a cero. Ajá. Nunca llegamos a cero. A más. Entonces. Porque las funciones sobre el límite no arrojan un cero. Exacto. Es una función. Exacto. Pero bueno, este, señores, como siempre, mi carruaje se convierte en calabaza, más o menos a esta hora. No sé si alguien quiere decir algo más para cerrar el programa, o si quieran seguir platicando y lo, y lo sigo publicando, ¿eh? O sea, no pasa nada. No, yo creo que por hoy terminamos. No respondimos ni una pregunta, si le preguntas a Rago. Perdón, pero respondimos todo, y no solo eso. Le aclaramos los puntos que comenzó, este, comenzó aventando una serie de, de, de afirmaciones que, evidentemente, no, no concuerdan. No respondimos, pero siempre viene la arenca roja, es decir, bueno, fulano me respondió, el otro no. el otro se enojó, uno que me dijo que no, no, no. Exijos que estudian la aproximación al respecto del universo autosustentable, lee de Hume y Kant, si es que les gusta la filosofía, y si no, si les gusta la cosmología, en la cosmología no van a encontrar un inicio. Es tan sencillo como es. Les recomiendo el gran diseño, de Stephen Hawking. El gran diseño, o también, este, Una breve historia del tiempo. Como es, lo de Hawkins, una breve historia del tiempo, o una muy breve historia del tiempo, porque, Hawkins hizo dos libros, ¿no? La breve historia del tiempo de Hawkins, creo que, los invita, a reflexionar sobre, esto que se pregunta sobre el origen, o inicio del universo. También, hay un buen libro de, An Universe Coming From Nothing, ¿qué? ¿Perdón? Rafael, a ver, a John. An Universe, Lawrence Krauss, de An Universe From Nothing, es que estaba escribiendo en el chat de, de Twitch, disculpen, es que me hicieron una pregunta. Y bueno, estudié ecología, estudié filosofía, pero filosofía moderna. Sí, si nos quedamos en el medio de Evo, bueno, sí, obviamente, ya está. Sí, yo creo que se lo, yo creo que se lo señalé, un punto que, que debería actualizarse, porque inclusive, cuando empezó a hablar de, 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 de la muerte térmica del universo, eso son cosas, que hace 50 años, podemos decir que, el público en general, no lo manejaba, pero hoy sí. Pues no sé si tanto. Y hablado de los principios en, este, en trópicos, ¿sabes? ¿Cuáles principios? Las leyes termodenómicas son bien claras. Está bien, está bien. Bueno, señoras y señores de, de Twitch que nos han visto en vivo, este, les agradezco mucho su apoyo. Si les gusta el programa, denle seguirme, este, o bueno, seguirnos, porque no, no soy solo. Aquellos que están viendo el video por YouTube, muchas gracias por su apoyo, denle me gusta, si les gusta el contenido, denle click a la campana, para que les avise cuando tengamos nuevo contenido, suscríbanse, no les cuesta, y siempre se pueden desuscribir. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, y muy buena suerte.